Iniciamos grabación. Hola a todos. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a aprender hoy cómo todo, tratemos de que sea todo, los posibles problemas que tienen los microondas. Los microondas ya viejos, porque ahora ya hay microondas inverter que tienen otros problemitas. Pero bueno, acá en Argentina todavía no me han tocado. Así que, por lo menos acá en donde vivo yo, que es San Martín de los Andes. Así que, bueno, nada, vamos a ver todos los posibles problemas que tenemos ahí. Vamos a empezar con un esquema. Que lo hice por acá, este esquema. Que tenemos todas las posibilidades. Me faltaron ahí unas burbujitas, porque, bueno, era un programa gratis que agarré por ahí. Pero traté de poner problemas y soluciones. Es un diagrama de flujo donde lo primero que tenemos que ver es si el microondas enciende y si prende el display. El display, si son de los que tienen display. Porque están los modelos viejos, que por ejemplo acá tengo una foto. Acá, que son estos los que tienen el timer. El programador que es todo mecánico, que tiene la campanita y demás. Que esto tiene otra explicación que vendría a ser un poco la explicación de este diagrama. Pero bueno, la placa viene a reemplazar todo esto. La placa electrónica viene a reemplazar todo eso. Por otro lado, bueno, ¿qué hacemos si no prende? Si no prende, vamos a chequear, para que me memorizo las imágenes acá. Vamos a chequear, obviamente, el toma de tierra, ¿sí? Toma de tierra. Ah, yo lo quiero apuntar con el dedo y se me complica. Estoy usando un mouse. Bueno. Hoy me tocó hacer tarea de oficina de hogar, mejor dicho. Así que, bueno, la cuestión es que si no enciende nada el microondas, bueno, tenemos que chequear la placa. Esta plaquita que tenemos acá, ¿sí? Que es a donde le llegan los 220 de la calle, ¿sí? Y de acá vuelven a salir 220. Que en esa plaquita tenemos un fusible. Vamos a acercarlo un poquito. Aunque no se vea muy bien, porque es una foto que agarré por ahí. Tenés el fusible y después todo el resto no se va a quemar nunca, ¿sí? Porque son filtros. Esto tampoco... De acá no se va a quemar nada. Nunca vi que se queme nada. Puede ser que lo hayan roto a propósito. Yo que sé, que se haya caído o alguna cosa. Y bueno, que no pase 220 de acá a acá a las dos patitas de salida. Bueno, puede ser. Bueno, en este caso parece que estaban por acá, pero por lo general entran dos y salen dos, ¿sí? Entran dos de la calle y salen dos. ¿Sí? En este caso está en serie, en este gráfico está en serie, pero... Pero esa serie está puesta acá en la placa. Uno de los... O no, hay veces que directamente filtran los dos. Acá, en esta plaquita particular parece que filtran el neutro y la fase. ¿Sí? En este grafiquito aparentemente, bueno, no... Yo no lo dibujé esto, pero bueno, no... No está hecho de la misma manera que la otra placa. Pero bueno, acá está en serie. Le pasa por un fusible y el fusible pasa por un fusible térmico, ¿sí? Y el fusible térmico... De acá vamos al relé, que esto lo controla la placa y los dos microswitches que están en la puerta, ¿sí? Dos o tres, depende el microondas. Unos sirven para una cosa y otros para otra. Pero bueno, eso en principio es lo primero que hay que chequear si el microondas no enciende, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo más básico. Lo más esencial es probar si tiene electricidad. Vieron en uno de mis videos que un microondas no me prendía. Y era la zapatilla donde lo estaba enchufando que no estaba andando bien, no estaba conectando bien. Y bueno, obviamente nunca iba a prender. Así que bueno, eso como primera medida. Después, si llegamos por la parte de este flujo, ¿sí? Que si el microondas tiene de la pared, le entran 220, o sea, tiene corriente, le entran los 220 al microondas. Entonces, nos vamos a la placa, ¿sí? A las placas electrónicas. Que acá habría que hacerle algún, a un pequeño aclaración. Que si tiene placa electrónica, no tiene placa electrónica. Como vimos acá en el diagrama, en este diagramito no tiene, no tiene placa. Y en este diagrama, que son los viejos, los mecánicos, habría que chequear que los switch y todo esto esté en buen estado, ¿sí? Que eso se hace controlándolo con continuidad y listo. Si es placa electrónica, entonces tenemos que chequear que el transformador esté entregando dos voltajes. Vamos a tener, hay transformadores de 7.2, 6, andan por ahí, 7.2 y a los 12 voltios. Acá tengo un gráfico, a ver, por algún lado, espérenme un poquitito, que sé que en algún lado dejé un gráfico del transformador de microondas, acá. Acá ponemos el trafo de microondas. Bien, en este trafo de microondas, como van a ver, lo sacan por el código y van a encontrar la hoja de datos de microondas. Por qué digo si tienen los voltajes de salida, ¿sí? Este es el esquemático. Tenemos, acá entra 220, ¿sí? En la pata 1 y en la 2, 220. Y, en realidad, lo que pasa es que hacen, si ustedes ven las placas, en realidad, de la pared viene acá. Viene a la pata 3, ¿sí? Y a la pata 2. Lo que hacen, cuando un microondas no anda, este fusible se quema. Este fusible está enrollado al bobinado. O sea, cuando terminaron de bobinarlo, le pusieron un fusible que une la pata 3 con la 1. Es una locura lo que hicieron ahí los fabricantes. No sé por qué motivo lo hicieron, pero están todos los microondas hechos con eso. Se puede cambiar el fusible, pero lo mejor, lo más fácil, sería puentear esta pata con esta pata o mandarle directamente la otra fase o neutro, lo que no tenga acá, se lo mandamos a la pata 1 y sale andando. Pero, como decía antes, acá en el esquema, tenemos que chequear que tengamos ese voltaje en la placa, ¿sí? Si por estas dos patitas, ¿no ves? En esta patita tenemos 12 volt y en las otras dos, en las 6 y en las 7, tenemos 8.5. Disculpen, me hice un mate recién, no lo quiero desperdiciar. Bueno, tengo que aprovechar el día, la media hora que se me durmió el nene, para hacer un video explicando bien bien esto. Así que bueno, todos juntos quiero hacer, tomar mate, hacer videos, medio complicado. Bueno, espero que les esté siendo claro con todo, ¿sí? Si no soy claro con algo, me escriben abajo por la caja de comentarios, yo siempre respondo todo, tal vez tardé un par de días en responder algunos, pero respondo todo, ¿sí? Bueno, esto es bien facilito, chequean con un tester en voltaje, y si tienen voltaje acá, entonces el fusible este está bueno. Y la placa estaría funcionando y se estaría prendiendo la placa, ¿sí? Entonces volvemos al esquemático, donde nos dice si enciende y prende el display. Si no prendía el display, bueno, era por eso, ¿sí? Si no prende el display. Y si no prende el display, es muy factible que no se esté activando un relé que tiene la placa, que vendría a ser este relé que está puesto por acá, este relé, ¿sí? Que en este es un esquemático este, pero si este relé no se activa, no cierra el circuito, como ven desde acá, que está todo en serie, ¿sí? De la pared, venimos fusible, un fusible térmico, al relé de la placa, a uno de los relés, porque hay placas que tienen uno, dos y tres, y de acá va el transformador de microondas, ¿sí? Bueno, entonces eso es muy importante. Si no prende, ya seguimos toda esa secuencia. Si no tiene los voltajes, tenemos que cambiar el transformador de la placa o puentear el fusible interno del transformador, bueno, como les comentaba antes, ¿sí? Chequeamos todos los interruptores, si no, si la placa tiene todos los valores, chequeamos los interruptores, y ahí chequeamos si encendió o no encendió. Bueno, acá me falta un pedacito, que vamos a llegar más adelante, pero no olvidarme de ese pedacito. Bueno, si no tenemos corriente de 220, que entraba por la placa, o sea, por acá atrás, vamos a tener que chequear lo siguiente, revisar. Lo más básico, el toma de la pared, el cable, placa interna donde tiene los fusibles, que esto ya se los había comentado, que es esta plaquita que tenemos acá arriba, que es esta, que está por lo general arriba del ventilador, ¿sí? De este ventilador, que está apuntando para atrás. Donde tiene un fusible, un capacitor amarillo cuadrado, si lo tiene. Bueno, porque hay placas que es todo bastante diferente. Bueno, hasta ahí, si no prende, ¿sí? Ahora tenemos todos los problemas. Claro, acá puse, acá también hay que probar todos los termistores que estén en continuidad. Como les decía, acá, acá tenemos un termistor, un fusible térmico. Uno lo tenemos enganchado, a este escámbito le faltan un par de termistores. Este es el más básico, o sea, es el escenario más simple, y un diagrama simple, ¿sí? Pero también hay otro, porque hay microondas que vienen con grill, y tienen otro termistor sobre la tapa, sobre toda la chapa, ¿sí? Además de tener, hay microondas inclusive que no tienen termistor sobre el microondas, o sea, sobre el radiador de microondas, ¿sí? Este no lo tienen. Tienen otro sobre la chapa del microondas. O sea, puestos sobre, vendría a ser sobre el horno, propiamente dicho, cuando le sacamos la tapa, ¿no? Entonces hay que chequearlos, porque estos se chequean todos con continuidad. Básicamente, en el microondas chequeamos casi todo con continuidad y voltaje. Continuidad te diría que es el 90%, y voltaje muy poquito. Y después nos queda un porcentaje que es chequear resistencia nada más, que son de los, del transformador, ¿sí? Bien. Entonces. Acá tenemos dos escenarios. El escenario más simple, si enciende, puede ser que no gire el plato, ¿sí? ¿Gira el plato? Si no gira el plato, estos son diferentes problemas que le pueden llegar a pasar. A mí no me han pasado, pero, porque es rarísimo que un motor de estos, excepto que lo hayan hundido en agua, o lo hayan roto a propósito. Es muy raro que un motor de estos se rompa, ¿no? Tienen dos cablecitos A220, se testea si, que son, a ver si lo está acá en el gráfico. No, no está puesto. Pero vendría a ser este motorcito que tenemos acá, a ver si lo veo, este motorcito, ¿sí? Este motor, ah, está detrás de mi imagen, de mi carita, feliz, acá. Este motorcito, ¿sí? Este motorcito es el que va a hacer girar al plato. Tiene dos cablecitos, va A220 directo, se puede probar directamente enchufándolo A220. Si gira el motorcito, entonces el problema viene por otro lado. Eso es lo que habría que chequear, y si no gira, hay que cambiarlo. Se cambia por otro parecido, igual, similar, y el plato sale andando, ¿sí? Bien. Bueno, acá está el diagrama de cómo habría que deducir eso, si llega voltaje al motor, revisar la placa principal. Si está conectado a la placa principal, porque hay veces que directamente está en serie con otra parte de la placa. Con algún switch de puerta, ¿sí? Que hace que directamente ya se prenda la bombita. Ah, acá estaba el motor, ¿no? Estos tres están en serie. Viene A220 por acá, la bombita por acá, estos dos prenden juntos, ¿ves? Cuando de la placa, bueno, en este caso lo metieron directo, yo lo quiero mover, no puedo. A220 entra por acá y sale por acá, y la otra sale por acá. Bien, entonces tenemos marrón y verde. Entonces, sí, acá en realidad me parece que no está bien dibujado, porque le metieron, si el verde fuese azul, este verde debería ser azul, porque el marrón viene por acá. Bueno, pero tiene un voltaje, esto todo A220, el motorcito, el ventilador, el motor y la bombita, ¿sí? Todo A220. Y se prende todo bajo un switch o otro relé que pueda llegar a tener acá en la placa. Así que eso serían, esas tres cosas andan siempre, este motor no se rompe jamás, es un caballo de batalla impresionante. Le podés tirar cualquier cosa arriba, he visto de esos motores con polvo, tierra, pegote, cualquier tipo de cosa y andan igual. Eso no se va a romper nunca. Las bombitas sí se queman, pero como no está en serie, no, no están en serie, están en paralelo, así que si se quema la bombita no pasa nada. Bien. Te va a andar todo el microondas, pero no va a prender la lamparita. Bueno, cambiábamos el motor, si llega voltaje al motor, cambiamos el motor, revisar la placa principal y, bueno, si gira el plato, lo deducimos bajo este esquema, ¿sí? Creería que en esa parte ya dedujimos todos los posibles problemas. Yo diría que no pasan nunca. Son los problemas más raros que hay. Ahora vamos a los que pasan siempre, ¿sí? O sea, el porcentaje mayor de, creo que hasta un 98% les podría decir que pasa siempre eso, ¿sí? Que no toda la otra parte del esquema, ¿sí? Si enciende el microondas, prende el display, pero el microondas no calienta, ahí ya tenemos el primer escenario, ¿sí? Desde acá. Después, bueno, tenemos el escenario que también, si el grill calienta o no calienta. Esta parte del grill es la parte más simple también, porque un grill es una simple resistencia, que le tienen que entrar 220. Y si no anda es porque, nada, se chequean los terminales, tiene 220, el termistor que tiene en serie, porque eso es acá en este diagrama. A ver, bueno, este es el grill, ¿ves? Este es el grill y estos son los termistores. En serie, con las dos patitas estas, se pone un termistor. Por si se pasa de rosca, que se corta por temperatura, por alta temperatura se corta y lo apaga automáticamente, ¿sí? Pero ahí no andaría el grill, ¿sí? El microondas prende, calienta el microondas, el aparato de microondas, pero no andaría el grill. O sea, el microondas no deja de andar por eso. No, no es fundamental. Va, por lo menos en los que yo tengo así en vista, no. Porque ahora que veo esto en serie, hay veces que este termistor, ahora que estoy pensando, no sé si son los que ponen sobre la tapa, sobre la tapa, sobre la chapa acá arriba hay otro más de estos, y ese lo ponen como primero de todo. Cosa que si levanta mucha temperatura, motivo que sea, ya sea por microondas o por el grill, se apaga, ¿sí? Puede ser eso, puede ser. Bien, termistores en serie, chequeamos la continuidad. Bueno, se prueba la continuidad, es la forma de chequear todos los termistores. Y el grill también, ¿sí? El grill que acá no está dibujado. Este grill se prueba con continuidad, esto se prueba con continuidad. Continuidad, esto... Habría que fijarse en uno de mis videos, como me hice una herramientita para probar esto. Para probar los capacitores, y los diodos de alta tensión, que son estos que están detrás de mi carita, ahí. Acá, ¿sí? Estos diodos, estos dos diodos que están acá, este y este. En realidad, este diodo no lo traen todos los microondas. Te lo venden en los kits, pero el que traen siempre es el que descarga el chasis, ¿sí? Ese siempre lo tienen. El otro no. No es... No es su obligación. Bien. Entonces, si el microondas no calienta, acá vamos ya al... Porque el grill, muchos microondas no tienen grill, entonces este porcentaje de grill, toda esta opción que tenemos acá, es relativa para los que tienen grill. Para los que todo el resto de los microondas tenemos. Si el microondas calienta, sí, calienta. Entonces, hace chispas adentro, eso es otra cosita que... A ver, tengo acá una imagen, acá, esto. Si hace chispas adentro, sin nada adentro, es porque... Les voy a poner acá una fotito. A ver si se ve. Bueno, ahí está. La mica que tenemos adentro. O sea, eso. Van a ver que por acá empieza a chispear. Este modelo, justamente, empieza a chispear acá. ¿Ven? Esta partecita de acá empieza a sacar chispas. Es fundamental siempre limpiarlo. Esto, mantenerlo todo inmaculado. Se compra pintura para heladeras y para microondas. ¿Sí? Hay una pintura blanca epoxi excelente. Que no es de origen nacional. Es una de origen, no sé de dónde, pero sé que no es de acá. Y es para esto, justamente. Alta temperatura. Es epoxi. Y se usa para esto. Cambian la mica. Le ponen una nueva. Esto lo tienen que lijar con una lijita al agua. Sacarlo. Pasarle mucho SIF. Lavarlo bien. También sacarle todas las partículas. Porque esas chispas empiezan a pasarse. Porque empiezan a caer partículas de suciedad ahí adentro. Ya sea polvo del exterior o polvo... ¿Viste? Porque acá, por esta parte, también entra aire desde el exterior. ¿Sí? Entonces, bueno. Nada. Hay mucha comida, huevo, lo que sea. Hay que mantenerlo limpio esto. Porque si no, empieza justamente a explotar. Hacer chispa. Y puede pasar cualquier cosa. Tanto como explotar, ¿no? Pero suena explosión. Suena lindo. Bien. Entonces. Volvamos al diagrama. Entonces, si hace chispas, cambiamos la mica. ¿Sí? Cambiamos la mica interna. Limpiamos. Repintamos. A lo sumo, lijamos un poquito. Y... Y listo. Se le pone mica nueva y sale andando. Si no hace falla, no tiene falla. Bueno, en fin. Esto... Me hice un diagrama medio extraño. Pero bueno. La idea era poder compartir... Un poco el razonamiento que hay que hacer. Y todas las cosas a evaluar. ¿Sí? Ahora bien. Si el microondas... Este es lo importante de todo esto. Si el microondas... Caliente... Claro. ¿Microondas calienta? No. No calienta. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este cuadro es el principal y el más importante de toda esta charla que les quiero comentar. De cómo se tendría que arreglar... O por lo menos las cosas a tener en cuenta y analizar. Lo primero que tenemos que hacer, si no calienta, es... O yo por lo menos es lo que hago. Vengo... Y chequeo tres cosas principales. En este orden. ¿Sí? Chequeo. Diodos. O el diodo. Que se chequea de la misma manera que el capacitor que tenemos acá. Con esto tengan cuidado. ¿Sí? Porque el capacitor... De las cosas que nunca se queman. Por lo menos no me han tocado a mí. Pocas veces. Son los capacitores. Los diodos se queman casi siempre. Hay que tener en cuenta eso. Estos se chequean con una bombita en serie. Que se puede usar. Yo me hice un... Un aparatito. Por así decirlo. Una herramientita. Y les puse una bombita de estas. Del mismo microondas. ¿Dónde pongo en serie? Pongo en serie el diodo. O el... O el capacitor. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer... La bombita... Bueno, lo conectas a 220. Y la bombita se tiene que prender a una intensidad de un 60%. 70% de su valor total. ¿Sí? Cuando le puenteamos... Las dos terminales. O sea, la serie. Vendría a ser como... Interrumpir la serie. Es meter un cable directo. La bombita se va a prender al 100%. ¿Sí? Lo mismo tiene que pasar con el diodo. O sea, es como... Sacarlo y vamos a ver que la bombita levanta... Tensión. Se ilumina más. Entonces sabemos que... El diodo... O el capacitor. Están reduciendo la... La corriente. ¿Sí? Entonces ilumina menos. Y ahí nos damos cuenta que están buenos. Es la forma de probar esos dos. Esas dos cosas... Son las primeras que hay que... Obviamente, antes de ver si le llega o no llega corriente. Bueno. Pero estamos hablando de si calienta o no calienta. Diodo. Capacitor. Después seguimos al transformador. Que hay que medir el transformador que tenga... Que no esté en corto. O que esté tirando los valores adecuados. Sin prenderlo. Obviamente es... Son formas de medición. Y por último, el microondas. ¿Sí? Entonces... Tenemos transformador, microondas, el capacitor y los diodos. Acá lo puse al revés, pero bueno. Mi forma de hacerlo siempre va al revés. Justamente va al revés. Bueno. El transformador, el modo... Lo ponemos en... El... Ah. El tester. Lo ponemos en modo resistencia. ¿Sí? Y nos... Y en la escala de 200 ohms. O sea, la más chiquita. Por lo menos en mi tester es la más chiquita. Y medimos el primario, el secundario y después, bueno. Un bobinado que tiene intermedio. ¿Sí? Entonces agarramos un transformador. Este, ¿no? Este transformador. Este es el primario. ¿Sí? El que le llega a 220 directo de la calle. Este, entre los dos terminales, tenemos que tener una aproximación en el primario de 2 a 3,5 ohms. Eh... Acá. Micro ohms, yes. Acá. En estos dos terminales, eso. Porque la... Obviamente son cables mucho más gordos. El primario son... Eh... 220. ¿Sí? Pobrecito, nene. Está... Bien. Entonces, son menor cantidad de vueltas de un... Eh... De una sección más gorda. Entonces, es lógico que la resistencia sea más chiquita. Entonces, entre 2.5 y 3.5, estamos bien. Es un primario normal. Que no está en corto. Si nos dice continuidad de 0, es que directamente esto está en corto. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el secundario, que es toda esta parte. En el secundario tenemos... Acá tenemos dos patitas, ¿sí? En el secundario, lo que pasa es que el... Un... El bobinado, las dos puntas del bobinado... Una la tenemos enganchada a la... Al chasis. O sea, a esta misma parte, a toda la chapa. Todo lo toca... Todo es... Es una parte del primario, ¿sí? Por eso el diodo este... Que acá no se ve... Eh... Este diodo de acá... Está tirado a tierra, ¿sí? Y el otro del bobinado, del secundario, sale por esta patita. Acá también falta un fusible, que no está puesto en el diagrama este, que es un fusible de alta tensión, ¿sí? Es un fusible de 1500 volts por... Eh... No. Son de... Ahora que estoy pensando... Son de 2,5 kilovolts por 0.2 miliamperes. Ahí anda. O sea, muy poquita corriente, pero un voltaje alucinante. Y... En uno de mis videos van a ver que... Que alguien le puso un filamento... Alegremente. Y obviamente... Cuando se tuvo que quemar... Quemó también el microondas, ¿sí? Entonces hacen desastre. No hagan eso. Ese... Ese fusible es un fusible muy especial, porque es... Es un fusible con... Eh... Como con un resortito... Que además está espiralado en otra sección más grande. Y después termina en un... En una recta. No es cualquier fusible. Compren ese fusible que vale 5 pesos. Así que... 5 no, pero 20. Poner. Eh... No pongan un alambrecito en ese fusible. En este de acá arriba, sí pueden poner un alambrecito total. Este tampoco nunca se quema, así que no pasa nada. Bueno. Este bobinado tiene que tener una resistencia de entre 150 y 190 ohms, ¿sí? Que es lógico lo que decimos, porque es un bobinado mucho más largo, o sea, son más metros de alambre, de una sección mucho más finita. Eh... Entonces eso nos va a dar una resistencia mucho mayor. ¿Qué tiene que rondar en esos valores, sí? 160, 190, depende del microondas. Habrá microondas que se irán a 200, otros a 140, también. Bien. Lo importante es que acá no dé continuidad, porque si ya está tirando una continuidad, un 0, por ejemplo, un 1, un 2, en este bobinado es que se fundió en alguna parte y se están tocando la... Entonces estaría tirando un voltaje o mucho menor o mucho mayor. Cosa que no está bueno eso. Bien. Eso sería cómo probar. Y después tienen los transformadores estos, tienen acá abajo, este alambrecito, que es una vuelta nada más. Le dan una vuelta al núcleo. Que acá, a ver, ¿cómo lo tienen? Bueno, va al núcleo y tiene... Ese obviamente da continuidad. Porque es una vuelta, o sea, es lo mismo que tocar dos cablecitos. Ese tiene continuidad. Que ese no se va a romper. No sé, pruébenlo. Para mí no se va a romper jamás. Porque aparte es de una sección muy gorda. Es medio como imposible. Después, bueno. ¿Cómo probamos el microondas? Acá tenemos la forma de probarlo. En uno de mis videos muestro el caso donde el microondas, testeándolo, funciona bárbaro. Que cómo se testea. Acá están los dos terminales del microondas. Estos dos, ponemos el tester en continuidad. Y obviamente esos dos tienen que dar continuidad porque adentro tienen dos bobinitas chiquititas. A ver, ahí lo ve. Son dos bobinitas así. Tres vueltitas de alambre. De un alambre muy gordo de cobre. Tienen dos. Que se unen. Y van para... Ahí adentro que hay un tubito. Ese tubito no lo rompan porque tiene un gas bastante tóxico. Por lo que he leído. Así que... Si se les ocurre romper ese tubito, háganlo al aire libre. Además no tiene nada adentro porque ya lo hice. En un lugar cerrado. ¡Inconsciente! En fin. Después como probamos el microondas, estos dos tienen que dar continuidad. Las dos terminales tienen que dar continuidad. Si no da continuidad, o sea, no suena el tester, es que está abierto. Esas dos bobinitas están cortadas. Lo que significa que jamás va a funcionar el microondas. Y otra manera de probarlo es... Cada terminal probándolo a las chapitas que tenemos por acá. O a esta chapa de acá. Que vendría a ser la masa. Vendría a ser esto mismo. ¿Sí? Entonces tiramos a tierra. Ponemos una punta acá y la otra punta en el chasis. Si nos da continuidad, es que también está tirado a masa. Está en corto. Y con esta hacemos lo mismo. Ponemos punta acá y tiramos la otra punta a masa. Si nos da continuidad, es que está tirado a masa. Entonces hay que reemplazar el microondas. ¿Sí? El microondas propiamente dicho. Cuando lo sacan, si lo tienen que sacar para testear si funciona o no funciona. La antena del microondas, que acá está mal dibujado. Pero bueno, la antena del microondas tiene que estar inmaculada. Tiene que brillar. Una cosa alucinante. Pero como les decía en otro video que hice, todo eso cumplía todas las condiciones y el microondas no funcionaba. ¿Sí? Entonces, pero ustedes cuando ya llegaron a la conclusión que el diodo está bueno, el capacitor está bueno. El fusible, el fusible que sale de acá, de esta patita de alta tensión, hacia el capacitor, está bueno. Ese lo miden con continuidad, directamente. Pueden ver, da continuidad. Entonces, si prueban todas esas cosas, el trafo tiene los ohms que corresponde y no calienta, entonces sabemos concretamente que es el microondas. Ya no hay más nada que probar. O sea, no hay muchas cosas en un microondas más que probar eso. ¿Sí? Le ponemos un timer, no calienta. Listo. Entonces, directamente venimos acá y lo cambiamos. Diferente sería, es que si acá nos está tirando valores raros, el capacitor no estamos seguros, el trafo tampoco estamos seguros. Entonces no nos podemos tirar a cambiar directamente el microondas. ¿Sí? Pero, básicamente eso. Con eso, tenemos un paso a paso de cómo descubrí posibles fallas en un microondas. Bien. Creería que no me olvidé nada. Siempre me olvido de algo, así que voy a tener oportunidad para hacer un video nuevo. Cualquier duda que tengan sobre mi explicación fantasmín de cómo funciona un microondas, o por lo menos el diagrama, creo que se entiende bastante bien. Me preguntan, yo creo que acá, a ver, hablamos de la placa de mica, que si hace chispas hay que cambiarla. La entrada también, de la placa, bueno, acá este gráfico no tiene placa. Hablamos del grill, hablamos de los protectores térmicos, de esta placa. ¿De qué más hablamos? De los microswitch. Bueno, eso se prueban con continuidad también. Prueban que la puerta cuando cierren, también no rompan los plásticos, las trabitas que tienen. Que no estén rotas y que se estén cerrando los microswitch. Eso si no prende el microondas, estos hay que probarlos siempre que el microondas no encienda. Porque esto es como, son llaves de seguridad. Si eso no funciona, no te va a dar nada en el microondas. Ni la luz, ni nada. O sea, eso es fundamental. Hablamos del motor. Esta bobina de filtro es de otro país, porque acá jamás la vi, una bobina de filtro. De los relé que tienen las placas también, que sirven para accionar o desaccionar diferentes partes del microondas. Entre ellas todo el motor, el ventilador y demás. El motor este que jamás se quema. La bombita que sí se quema habitualmente. Creería que no hay nada más que comentar. Y a ver si en este gráfico me quedó algo por comentar. Más que la placa, bueno. Si la placa tiene alguna otra falla. Le llegan los 12 volts del transformador. Acá tenemos 12 volts. Y en la placa tenemos más voltajes. Bueno, hay que... Me ha pasado con un LG que tenía un problema en el microprocesador. No sé si llamarlo microprocesador, pero bueno. Era la memoria. Que parpadeaba. Quedaba parpadeando, bueno. Bueno, es un caso más extraño. Donde ya el problema va directamente a la electrónica de la placa. Hay placas de esas con otros problemas. Que con efectos similares. Pero que hay que cambiar capacitores. Porque los capacitores están variando la tensión. Entonces la placa está prendiéndose y apagándose constantemente. Que más o menos era lo mismo que le pasaba al caso este que les comento. Pero nada más que eso era por el cristal. Tiene un cristal en microprocesador. Donde trabaja una frecuencia. El reloj del microprocesador. Y estaba fuera de clock. Y bueno. Se cambia el cristal. Y salimos todos andando. Así que bueno, nada. Ya se me fue el tiempo. Los rey contra saturé. No sé ni perdí el reloj. Espero que les haya gustado. Que les haya servido una explicación global de todas las fallas que puede llegar a tener un microondas. Y si me olvide de algún escenario. Lo compartimos. Lo charlamos. Y salimos andando. Cuando quieran. Estoy para lo que quieran. ¿Vale? Si les gustó el video. Obviamente. Denle un click. Compártanlo. Sean amigos. Y nos vemos en un próximo video de aprendiendo a solucionar de todo. Hay que aprender a arreglar de todo. A mí me gusta arreglar de todo en realidad. Si no me aburro. Solo con celulares. Esas porquerías de microelectrónica. Arreglando iPhone. Esas cosas de súper chiquito. Ya me cansé. Ya me cansé. No, mentira. Nada. Buenos mates. Para todos. Y nos vemos la próxima. Good luck.